El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que hoy México camina hacia adelante, muestra de ello son las elecciones libres y altamente competidas que se llevaron a cabo este domingo en 14 entidades de la República. Pero nadie puede negar que hoy en México son exclusivamente los ciudadanos quienes exigen a sus representantes. El voto cuenta y se cuenta bien. Concluida la elección, es tiempo de dejar atrás la polarización, el encono y el enfrentamiento. Es tiempo del trabajo en unidad y en equipo, en favor de nuestro país. Al inaugurar la Reunión Nacional de Consejeros del Banco BBVA Bancomer 2016, el primer mandatario afirmó que quienes compiten en democracia saben que pueden ganar o perder. Mientras en algunos hoy hay euforia, en otros hay tristeza y reflexión. Pero al final de cuentas, lo importante es que ganan los mexicanos, es que gana México. La pluralidad, la competencia y la alternancia son signos inequívocos de la vitalidad de nuestra democracia. El presidente Peña Nieto reconoció a quienes ejercieron su voto, por lo que aseguró que su gobierno trabajará con las autoridades electas con plena coordinación institucional y sin distingo alguno. Con información de Araceli Rivera, Notimex.